muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like aspirante presidencial del partido de la liberación dominicana prd margarita sedeño afirmó que asumió el compromiso inquebrantable de quedarse en las filas de esa agrupación política para unir y multiplicar las fuerzas del partido que más ha hecho por el desarrollo del país sedeño al dirigirse a jóvenes dirigentes de la circunstición 5 en los alcarrizos alineados en el proyecto presidencial margarita 2024 dijo que la población viene dando claras señales de que la convertirá en la próxima presidenta de la república gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias